Contigo Contigo mujer salamera No voy ni a la esquina Ya lo sabes tú Serenito tu papá no se va 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 La 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 ... ¡Vistível! Hella purchased le Papá, la cima, serenito, así más suavecito Mira qué bonito, yo me puse a descubrir Un nuevo descubrimiento, me faltaba el instrumento Y al fin lo pude encontrar Ya lo pueden escuchar con deleite en sus oídos Esto se llama sonido, que rebeles pa' brindar Mira suavecito, papá, la cima, oye el sonidito Papá, la cima, goza sonero Papá, la cima, papá, la cima, papá, la cima Seremito, papá, la cima, oye el sonido Seremito, papá, la cima, oye el sonido Papá, la cima, oye el sonido